El 13 de marzo del año 2015, en Ilave 1, un juez firmó por primera vez una sentencia judicial en Aymara. El Aymara es una lengua originaria de nuestro país, al igual que el Quechua y varias otras. Tanto el Quechua como el Aymara fueron declaradas lenguas oficiales del Perú en 1975. Y han tenido que pasar 40 años para que un juez finalmente firme una sentencia en una de estas dos lenguas. Entonces, pensando en eso, se nos ocurrió hacer un programa sobre la historia de las lenguas originarias de nuestro país. Como sabemos, somos plurilingües, multiculturales y todo eso forma parte de nuestra identidad. ¿Comenzamos? Soy Norma Martínez y esto sucedió en el Perú. ¡Gracias! 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 En la Amazonía tenemos alrededor de 40 lenguas o 50, no sé. Y estas lenguas están asociadas a por lo menos 14 unidades genéticas diferentes. Muchas de ellas compuestas de un solo miembro. Eso es único. Es muy rico. El Quechua tiene una estructura muy propia. Tiene melodía mayor que tienen a los demás idiomas. Por ejemplo, usted en castellano dice a una chica, te quiero amorcito. En inglesa hay life yo. Note usted la musicalidad. En cambio, en Quechua dice, está usted viendo como hay musicalidad. Hay sinfonía. El tema de las lenguas indígenas o las lenguas originarias tiene que ver con conocimiento, tiene que ver con tradición, pero sobre todo tiene que ver con identidad. La preservación de las lenguas originarias es una obligación nuestra porque nos configura como sociedad. En la mayoría de los países del mundo predomina el multilingüismo. Es decir, se habla más de una lengua. En el Perú, según cifras oficiales, existen aproximadamente 47 lenguas indígenas u originarias. ¿A qué nos referimos con lenguas originarias? Esa denominación es más o menos sinónimo de lenguas indígenas o lenguas amerindias. Originarias se les dice porque son la lengua de los pobladores originarios del Perú, en oposición a lengua o lenguas de pobladores no originarios o alienígenas. Por ejemplo, el castellano no sería llamado una lengua originaria en el Perú porque es la lengua de población que vino al Perú desde Europa. Las leyes protegen a nuestros compatriotas que hablan lenguas originarias para desarrollarse en ellas sin ningún tipo de discriminación. El Ministerio de Educación y el de Cultura tienen direcciones encargadas de preservar y difundir estas lenguas que forman parte sustancial del patrimonio cultural de la nación. Un ejemplo de ello es el evento Tincuy, organizado por el Minedu, donde participan escolares de pueblos originarios y afroamericanos. En todos los departamentos del Perú existen hablantes de lenguas originarias. ¿Por qué? Por las constantes migraciones de las poblaciones que cambiaron su lugar de residencia debido, no sé, a factores económicos o incluso a la violencia. Según el Ministerio de Educación de las 47 lenguas originarias vigentes en el Perú, el Quechua es el que se habla en casi todos los departamentos. En lo que respecta a las lenguas amazónicas, en nueve departamentos se habla a Shaninka, en siete, Awajún y en cinco, Shipibo. De esas 47 lenguas originarias, solo cuatro se encuentran en la sierra, el resto en la Amazonía. Entonces, estas 47 lenguas tienen distintos grados de vitalidad en el sentido de, sobre todo en relación a la transmisión intergeneracional de la lengua, ¿no? De parte de los padres y de los abuelos a los niños, ¿no? Entonces, más o menos se ha visto que hay unas 26 lenguas que estarían vitales en el sentido de que todavía los niños están escuchando la lengua originaria, ¿no? Hay unas cuatro que están en peligro, ¿no? Que no se transmite mucho, ¿no? Y hay 17 que están seriamente en peligro, porque se ha visto que los niños de estos pueblos originarios no están escuchando la lengua originaria. Se considera que en el Perú existen 19 familias lingüísticas, dos andinas y 17 amazónicas. Una familia lingüística es el conjunto de lenguas emparentadas entre sí que tienen un origen común. Ejemplo de ellas son el Arawak, el Aru, el Bora, el Jíbaro, el Tucano y el Quechua, entre otros. El Arawak es la familia lingüística que tiene más lenguas, entre ellas el Asháninka y el Yine. Asimismo, de la familia del Aru provienen el Aymara y el Kauqui. De la familia del Jíbaro provienen el Achuar y el Awajún. La familia lingüística amazónica con la mayor difusión es la familia lingüística Arawak, que en realidad se hablaba desde el Caribe hasta el sur, hasta probablemente Paraguay o Argentina. Por ejemplo, cuando Colón llega a América y se encuentra con los indios taínos, nosotros ahora sabemos que los indios taínos eran hablantes de lenguas Arawak. Y en el Perú también tenemos varias lenguas Arawak, como el Asháninka, el Ashéninka, el Yine, el Caquinte, el Nanti, por ejemplo. Todas esas son lenguas Arawak habladas en el Perú. La lengua mayoritaria entre esas lenguas es el Asháninka. Todas estas lenguas son transmisoras de sabiduría. Hay un conjunto de conocimientos que poseen los indígenas amazónicos sobre cómo manejar esos ecosistemas que son tan frágiles. ecosistemas que tienen que ver también con la sostenibilidad del bosque. No se trata de preservar las lenguas por las lenguas, sino de preservar las lenguas en tanto elementos claves para la definición de nuestra identidad y segundo, como portadoras de un conocimiento ancestral que puede ayudarnos a solucionar problemas del presente y del futuro. Sonido de Fátima Conviene ahora hacer un relato cronológico acerca de la presencia de lenguas originarias en nuestro territorio. Hace miles de años, luego de cruzar el Estrecho de Berín, llegaron a América seres humanos procedentes de Asia. Estos pobladores se trasladaron de norte a sur hasta llegar a Sudamérica, donde luego de un largo proceso descubrirían la agricultura y la ganadería. Así, formaron aldeas y comunidades, y tiempo después, sociedades más complejas, como la civilización Nazca y la Moche. Por ese entonces, se habrían producido las primeras globalizaciones de las lenguas indígenas en nuestro territorio. Algo similar ocurriría durante el desarrollo del Imperio Wari y de los estados regionales como Chimú. Cuando surgen los estados regionales en el Perú, hay que imaginar que esa es la etapa de una primera globalización, si es que no se puede hablar de otra antes. Surge alguna lengua que se hace más poderosa porque corresponde a la lengua de la sociedad que forma el estado regional. Y las sociedades minores, minorizadas, como se diría ahora, las lenguas de estas sociedades desaparecen porque sus hablantes se pasan a hablar la lengua de la sociedad más poderosa. ¡Gracias! Pero fue durante el predominio del Tahuantinsuyo en el que una lengua se difundía. La lengua se difundió a un territorio mucho más vasto. Nos referimos al quechua. Según investigaciones del destacado lingüista Rodolfo Serrón Palomino, la lengua original de los incas fue el puquina y no el quechua. Como hemos visto para Rodolfo Serrón, el quechua no era una lengua originaria del Cusco, sino más bien de Apurímac, más precisamente de la cuenca del río Pampas. La palabra quechua quiere decir valle templado. Fueron los incas ya convertidos en imperio quienes propagaron el quechua en el mundo andino, en una suerte de globalización lingüística. Entonces, como hicieron suya la lengua quechua y la expandieron por todo el territorio, los incas pasaron a ser conocidos como los quechuas. Nosotros, los lingüistas, tenemos que señalar que aquello que llamamos imperio incaico es una sucesión de tres imperios diferentes. El primer imperio es un imperio cuya lengua es puquina y tiene su asiento en el altiplano. El segundo imperio es un imperio cuya lengua es aymara. Y el último imperio que encuentran los españoles es el imperio del Tahuantisuyo, cuya lengua es el quechua. El puquina fue reduciendo paulatina y dramáticamente su cantidad de hablantes. En el siglo XVI, cuando llegaron los españoles, era una lengua casi extinta, hablada solo por una minoría de la sociedad incaica. El lingüista Rodolfo Serrón Palomino plantea la existencia de una lengua exclusiva de la nobleza inca, que tenía visos además de ser una especie de lengua secreta. Esa información la rescató del inca Garcilaso de la Vega y de otras fuentes coloniales. Se trataría del puquina, lengua original de los incas, que ellos trajeron hasta el Cusco desde el altiplano en el siglo XII. Más tarde, optarían por hablar en quechua y aymara para controlar mejor a la población dominada. Así, el uso del puquina quedó restringido a un pequeñísimo y exclusivo grupo. Los españoles llegaron al Perú en el siglo XVI y utilizaron el quechua como la lengua principal para evangelizar a los indios. Así, poco a poco, el puquina fue cayendo en desuso. En su expansión hacia la costa, los incas llegaron al territorio de la actual Lima e impusieron el quechua. Este lugar ya había tenido diversas ocupaciones humanas. Los desplazados fueron personas que hablaban aymara. El nombre Lima, así como se pronuncia, no es quechua. Su origen es quechua, pero la forma Lima no es quechua, es aymara. ¿Y por qué es aymara? Porque tiene un sonido que es L. El nombre de Lima en quechua era como el distrito de Rimac. Pero los aymara solían pronunciar la R como L. Y por eso las R's del quechua del Valle del Mantaro son L. Porque antes que el quechua ocupara el Valle del Mantaro, allí la gente hablaba aymara. En la actualidad, el aymara se habla mayoritariamente en el departamento de Puno. Esta lengua también se ha propagado por Lima, Madre de Dios y Tacna. La aymara se hablaba en una gran parte del país, ¿no? Antes de la expansión del quechua, la aymara se hablaba en una gran parte del país. Lo que justamente muestra de eso son los topónimos que quedan hasta ahora, ¿no? El topónimo más significativo es huampani, ¿no? Huampani, huampani es una palabra aymara que significa lugar de guavas, lugar de, en castellano decimos el pacae, ¿no? Y el pacae también es quechua. Entonces, huampani es una palabra aymara que significa el lugar donde crecen los pacae. La conquista significó la subordinación de todas las lenguas indígenas al castellano. Lo mismo ocurrió en las otras zonas de América, donde arribaron ingleses, franceses y portugueses. Los curacas andinos fueron hispanizados y se les enseñó el español para que colaborasen en la administración colonial. De igual modo, muchos europeos tuvieron que aprender quechua y aymara. Aprendieron quechua, aprendieron aymara, porque si no sabían quechua y aymara, no les era provechoso ser colonizadores acá. Porque hablar con la población indígena para cobrar tributos, para ordenarles los trabajos, etc., requería de la lengua, no del español, sino de la lengua de los indígenas. En el siglo XVI, España incluyó a Sudamérica como parte de su imperio. Este proceso de globalización hizo que esa zona del continente americano se insertara en el mundo occidental. Y así se implantó el idioma castellano. Debido a ello, el quechua, que era el idioma oficial del Tahuantinsuyo, quedó subordinado. Y varias familias lingüísticas desaparecieron, especialmente las más vulnerables. En la selva, los misioneros europeos usaron el quechua para estandarizar la evangelización y elaborar material de adoctrinamiento. Esto significó el retroceso de muchas lenguas originarias amazónicas. Y los evangelizadores, que fueron tres grupos fundamentales, los dominicos, que no tuvieron mucho éxito. Los franciscanos, que tuvieron éxito en la selva central del Perú. Y los jesuitas, que tuvieron alto éxito. Ellos, los últimos, los jesuitas, tuvieron la mayor responsabilidad de la difusión del quechua en la Amazonía. Cuando los misioneros jesuitas deciden evangelizar en los ríos Napo, Tigre y Pastaza, ellos deciden usar la lengua quechua como lengua franca en todas esas regiones. Y al hacerlo, quechuaizaron a centenares de personas que hablaban otras lenguas. Aún así, todavía, las lenguas que probablemente hayan desaparecido luego de ese proceso, tienen algunas hermanas alrededor, ¿no? Que todavía, o sea, todavía hay lenguas que pertenecen a esas familias y con las que podemos tener contacto. La primera gramática de la lengua quechua fue escrita en 1560 por el sacerdote Domingo de Santo Tomás. Este trabajo sirvió a los evangelizadores y fue utilizado en la propia Universidad de San Marcos, en Lima. El historiador Raúl Porras Barrenechea llamaría al religioso sevillano el Nebrija indiano, en alusión a Antonio Nebrija, quien redactó la primera gramática del español. El sacerdote Domingo de Santo Tomás escribe la gramática y escribe el diccionario. Y la gramática se refiere no al quechua del Cusco o de Ayacucho, se refiere fundamentalmente al quechua de la zona de Chancay, al norte de Lima. En Chancay, Huacho y Yungay en la sierra de Ancash. Pero después se producen gramáticas en yuli, por ejemplo, en yuli o juli, sobre la Aymara, ya en forma posterior. Gramáticas de lengua de la selva, como del Xolón, en el siglo XVIII, en la selva de Huánuco, hacia la sierra. En la actualidad, el quechua se habla en más de 22 departamentos de nuestro país y en cinco países de Sudamérica. Perú, Bolivia, Argentina, Ecuador y Chile. Como señalamos, en el territorio amazónico, la presencia del Estado colonial se estableció a través de las misiones religiosas, tendencia que se mantuvo a inicios de la República. Recién a mediados del siglo XIX, el presidente Ramón Castilla fijó su interés en la Amazonía y decidió instalar bases de la Marina de Guerra en Iquitos. En las primeras décadas del siglo XX, se produjo el boom del caucho. El proceso de extracción y exportación de la goma trajo grandes ingresos, tanto a empresarios como al Estado. Lamentablemente, el auge cauchero provocó terribles abusos, causando el exterminio de varias comunidades amazónicas y la pérdida de muchas lenguas originarias. Los indígenas eran quienes conocían el bosque, quienes podían ubicar lo que se llaman los manchales de caucho o de jeve. Y la economía cauchera dependió totalmente de la mano de obra indígena. Y el trato que recibieron fue un trato absolutamente denigrante. Durante todo el periodo, toda la economía giraba en torno a cómo asegurar mano de obra. Sin mano de obra, la economía cauchera no hubiera podido funcionar. Huyendo de la violencia de los comerciantes caucheros, varios grupos de nativos se trasladaron a lugares más remotos de la Amazonía. Este sería el origen de los hoy llamados pueblos no contactados. Aparte de los grupos que se han perdido en el no contacto de lo que hemos sabido, que probablemente a partir de la época del caucho se hayan internado en la selva y no quieran salir ahora a escena. A pesar de este terrible drama, y como ya lo apuntamos, la región amazónica alberga actualmente a la gran mayoría de lenguas originarias existentes en nuestro país. El número aproximado de lenguas en la Amazonía es 350 o 400, en toda la Amazonía. 50 de esas lenguas aproximadamente se hablarían en el Perú. Entonces, si nosotros miramos el número total de lenguas, en realidad no hay más lenguas que en otras regiones de alta diversidad lingüística del mundo. En Papúa, Nueva Guinea, por ejemplo, hay 600 lenguas aproximadamente y en el sudeste asiático hay alrededor de mil. Lo que hace fascinante a la Amazonía es el hecho de que estas 400 o 350 lenguas pertenecen a por lo menos 15 grupos lingüísticos distintos. Es decir, ahí está la alta diversidad lingüística. Hay mucha discriminación cuando escuchan hablar, ¿no? La discriminación y el mismo sistema del castellano que entra, que homogeneiza, hace que nuestra lengua se sienta, digamos, disminuida, ¿no? Y el hablante achiánica, mis hermanos achiánicas, ahora jóvenes, son los que están sufriendo eso, ¿no? Afortunadamente, dentro del mismo pueblo, ya nuestras organizaciones indígenas, nuestras familias están empezando a dar valor a la lengua, ¿no? Y eso es lo que nos fortalece, sería que bien, que más que con, a través del Ministerio de Educación, por intermedio de la educación, en la escuela está fortaleciendo las lenguas, y en este caso mi lengua, ¿no? Gracias. 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 Las peculiaridades de la Amazonía también se expresan en sus diversas lenguas. En la Amazonía tenemos alrededor de 15 o 20 lenguas no emparentadas con ninguna otra, es decir, lenguas que no tienen hermanas, lenguas que no están emparentadas con ninguna o de sus vecinos, y esta es la región del mundo con el más alto índice de este tipo de lenguas. En los últimos 400 años se han extinguido aproximadamente 35 lenguas originarias, esto debido a la discriminación y a la violencia que han padecido ciertas poblaciones a través de los siglos. Se me ocurre, por ejemplo, pensar en la explotación cauchera en la zona amazónica. La supervivencia de ciertas lenguas se ve principalmente a que sus hablantes las han mantenido vivas en sus entornos familiares y en su quehacer cotidiano. Actualmente, junto a lenguas originales vitales que no corren el riesgo de desaparecer, existen algunas que merecen nuestra especial atención para que no se extingan. Es el caso de lenguas amazónicas como el shiwilo, el iquito y el kukama kukamiria. Son consideradas lenguas en peligro las que son habladas mayoritariamente por los adultos de una comunidad lingüística. Estas lenguas suelen estar restringidas a ciertos ámbitos y tienen escasa transmisión intergeneracional. Tenemos el iquitu, que es una lengua que justamente dio el nombre a la ciudad de Iquitos, ¿no? Y está también el kukama, kukama kukamiria. Está también el hakaru. El hakaru y el kauki son dos lenguas que pertenecen a la familia Aru. Estas dos lenguas son, en este momento, habladas por muy pocas personas, ¿no? Entonces, justamente están entrando en un proceso de revitalización, ¿no? Y están muy cerca, acá están en Lima, ¿no? Están en la región Lima. Para dar un ejemplo de una lengua que está muy cercana a desaparecer totalmente, podemos mencionar el isconagua, que es una lengua que pertenece a la familia lingüística Pano. Esa lengua cuenta solo con seis hablantes que yo he podido encontrar. De repente hay más, pero me ha sido imposible encontrar más hablantes. Todos ellos muy ancianos y tres de ellos sordos, ¿no? Y eso es lo único que queda de esa lengua. En realidad, las 47 lenguas peruanas están con algún grado de peligro, ¿no? Porque hace 400, 500 años estas lenguas han sido marginalizadas, a pesar de que no ha habido políticas de reconocimiento. Y realmente incluso el quechua, con los 10 millones o 15 millones de hablantes, está en peligro, ¿no? Porque hay muchos hogares quechua hablantes ahora que no están hablando la lengua y por lo tanto los niños no están escuchando la lengua. Desde tiempos antiguos, en el actual departamento de Lima, han convivido diversidad de lenguas, como el jacaru, en el distrito de Tupe, provincia de Yaullos, y el quechua, en otras partes de la región. Durante la república, la capital atrajo a muchos migrantes de diversas procedencias y lenguas. Yo creo que no sería difícil encontrar hablantes de muchas lenguas indígenas peruanas en Lima, ¿no? Hay grandes contingentes de hablantes de quechua y de aymara. Probablemente Lima es la ciudad del Perú con el mayor número de hablantes de quechua en todo el Perú. Lima es la ciudad que concentra la mayor diversidad lingüística de nuestro país. ¿Por qué? Porque hemos recibido migrantes desde todo el Perú. En la zona de Cantagallo, en el RIMAC, por ejemplo, están los shipibos, los aguajún en Ventanilla, los hablantes ashanincas en Chosica y Yate, y los hablantes de Mashigenga en Puente Piedra. El asunto es que no se valora. O sea, el aymara, el quechua, hasta el momento sigue siendo una lengua desprestigiada. O sea, no es una lengua de estatus, no es una lengua que se usa en los ámbitos públicos, ¿no? No se usa más en ámbitos comunales, en ámbitos rurales, en ámbitos domésticos. La gente, una vez llegada a Lima, por una estrategia de supervivencia, decide no usar el quechua abiertamente, ¿no? Pero, por lo menos en Lima, se estima que puede haber dos millones de hablantes de quechua. Sin embargo, tenemos muchos ejemplos en donde la lengua originaria es muestra de orgullo sin importar el lugar donde uno se encuentre. Este es el caso de la Mauta Cusqueño Demetrio Túpac Yupanqui. Tuve la suerte de ser elemento de difusión del quechua. Desde la Universidad Católica, donde comencé a estudiar. Y la gente quería, decían, aquí hay un muchacho que es andino, y se llama Tupac Yupanqui, y es del Cusco. ¿Sabe quechua? Venían los estudiantes de arquitectura, de historia, y de todas las ciencias que tenían referencia a la cultura andina. Y comencé a trabajar ahí. Luego fui llamado al diario La Prensa para ser periodista. Y don Pedro Beltrán fue el de la iniciativa de que escriba una gramática quechua para el público. Además de su incansable difusión, don Demetrio Túpac enseña el quechua hace más de 50 años en su academia Yachayuasi del Callao. Asimismo, durante varios años, dictó clases por televisión vía Canal 7. Cuando el Canal 7 funcionaba en el local del Ministerio de Educación, en el último piso, comencé a hacer clases de quechua. Después, cuando se trazó al local actual, durante 10 años, di clases de quechua. Eran muy interesantes, porque dábamos canciones, dábamos noticias e informaciones. Uno de los grandes aportes de don Demetrio Túpac ha sido la traducción al quechua de la gran obra de Miguel de Cervantes Saavedra, el ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha. Este es muy importante. La traducción de don Quijote de la Mancha al quechua demuestra de cómo nuestro idioma ha ingresado, no es cierto, a todas las bibliotecas del mundo. No es comparado con los demás idiomas. Hasta hace poco, no había una división tan grande como ahora. En el año 1975, y como parte de una reforma educativa, el gobierno peruano estableció el quechua como idioma oficial. Alberto Escobar e Inés Pocio Escoda, además, les tocó participar en la primera y quizás única reforma integral de la educación peruana que se hizo en la década de los 70s, y donde precisamente el gobierno de entonces, el gobierno de Velasco Alvarado, reconoce al quechua como lengua oficial, ¿no es cierto?, en 1975. Esa fue una época de mucho despertar nacional y de mucha preocupación por diversas manifestaciones culturales peruanas, ¿no? y también, obviamente, en cuyo campo caían el tema de las lenguas, ¿no? Se buscaba una educación pertinente y coherente con nuestra realidad multilingüe y pluricultural. Ya la ley de oficialización del quechua, adada en el régimen de Velasco, en 1975, también planteó la obligatoriedad de la enseñanza del quechua. No lo logramos entonces, han pasado 40 años, no lo logramos a través de esos 40 años, por dos razones fundamentales. De un lado, porque no disponíamos de materiales educativos para poder enseñar el quechua a gente como nosotros, a los hispanohablantes, ni tampoco disponíamos de suficientes docentes que pudieran enseñar el quechua con una metodología acorde a su condición de segunda lengua o casi de lengua extranjera para nosotros, los hispanohablantes. A pesar de las buenas intenciones, la reforma fracasó. La realidad era otra y, en la práctica, las lenguas originarias continuaron siendo marginadas. A pesar de ese tipo de medidas, sin embargo, el avance de la sociedad dominante, de la sociedad hegemónica, hace que los hablantes vayan dejando de lado... Una de las razones es la vergüenza, ¿no? O sea, no queremos ser identificados como indígenas, campesinos, hablantes de lengua originaria. Lamentablemente, por los estereotipos y por los prejuicios, han equiparado lengua indígena a pasado y no lengua indígena a futuro o no lengua indígena como recurso para construir algo distinto. Yo creo que es gente que decide abandonar sus lenguas y cambiar al castellano, no porque quieran hacerlo, sino porque la situación los fuerza, ¿no? Y yo creo que en ese caso es injusto, ¿no? O sea, nuestras leyes, nosotros tenemos leyes y estamos suscritos a convenios internacionales que respetan el derecho de las personas a hablar en sus lenguas maternas. Y lo que debería hacer el Estado es dar el contexto necesario para que ese derecho se pueda ejercer de manera libre. Gracias. 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 Paraguay. Gracias. 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 En el año 2015 se jugó en Chile la primera Copa América de los pueblos indígenas. Nuestro país fue representado por los Shipibo Conibo, un grupo de 18 jóvenes e impetuosos deportistas. Los Shipibo Conibo viven principalmente en el departamento de Ucayali. Pucalpa, la capital de este departamento, tiene además un programa de radio exclusivo en esta lengua. Los Shipibo destacan como grandes difusores de su lengua y de sus tradiciones. Han empezado a tener un rol más importante en la sociedad pucalpina. Entonces ahora los Shipibo, por ejemplo, que cuando yo empecé a ir en el año 97 se escondían. Ahora sienten un orgullo de ser Shipibo. Tienen radio en Shipibo. Tienen programas radiales en Shipibo que se escuchan en toda la región. Narran partidos de fútbol en Shipibo. Por ejemplo, ahora que está el Sport Loreto, que es un equipo de Pucalpa. Y además hay grupos de cumbias Shipibo que tocan en conciertos abiertos y hacen bailar a chicas y a chicos mestizos. Otro ejemplo valioso que mezcla modernidad junto a antiguas tradiciones es la canción Kumbarikira. En ella niños bilingües loretanos combinan sonidos ancestrales y ritmos de rap con el fin de revalorar la lengua kukama heredada de sus antepasados. Esta original producción se hizo en Nauta, Loreto, con el respaldo de la ONG Create Your Voice, Crea Tu Voz y la radio local Ucamara. Esta canción Kumbarikira de este grupo de Nauta que canta en Kukama, que se volvió viral también en el extranjero, es muy visto. Entonces, estimular a jóvenes, yo creo que en la juventud está el futuro, juventud y niñez. Los que se van a oponer o van a fruncir el seño van a ser quizás los padres y los abuelos. Pero los jóvenes creo que están más predispuestos, son más abiertos. Hoy tenemos versiones de nuestro himno nacional en Quechua, Asháninka y Aymara. Son interpretaciones que nos muestran la belleza de nuestras lenguas originarias y que tocan nuestras fibras más íntimas. Son interpretaciones que nos muestran la belleza de nuestros amiedad a los italianos. Son interpretaciones que nos muestran la belleza de nuestro himno nacional. Son interpretaciones que nos muestran a subir ahora papers. Son interpretaciones que nos muestran ide انavamuste dichos adwords. Aquí tiene que haber un esfuerzo intersectorial para que esta visibilización, esta valoración de las lenguas originarias y sobre todo de sus pueblos, porque se trata de valorar, es darle el estatus, darle el posicionamiento adecuado a los pueblos, respetar sus territorios, solo así los pueblos vivos seguirán hablando las lenguas. Ya comienzan a avizorarse cambios en el Perú también. Recuerdo que hace unas 5 o 6 semanas me enteré por internet que un juez puneño había decidido dictar sentencia en Aymara. Por primera vez en la historia peruana aparece una sentencia, no solo oral, sino también escrita en Aymara, registrada en nuestro sistema judicial. Ese es un hecho, otra vez, un individuo, pero un individuo que cambia una historia, ¿no es cierto? Entonces, hacia eso deberíamos ir, ¿no es cierto?, a cambios sustanciales en la vida social que saquen a las lenguas de sus enclaves tradicionales para que tengan mayor función de uso en distintos aspectos de la vida social. Aymara 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 ¡Suscríbete al canal! Un motivo del triunfo del Perú, un mensaje a través de su Twitter. Este mensaje estaba escrito en Quechua. Sin duda, este gesto nos cayó muy bien a todos los peruanos y fue una excelente muestra de inclusión y de reforzamiento de nuestra identidad. Nuestra lengua es una de las cosas más íntimas que tenemos los seres humanos porque no solamente nos sirve para comunicarnos, sino para transmitir nuestras tradiciones, nuestras costumbres, nuestros deseos y nuestros sueños. Espero que hayan disfrutado del programa. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias!